Hola, mi nombre es Heidi Pardo y hoy aprenderemos algunas frases preposicionales en inglés. Number one, by heart. By heart en español significa de memoria. Veamos un ejemplo. I have to learn this formula by heart. Tengo que aprender esta fórmula de memoria. I have to learn this formula by heart. By heart. I have to learn this formula by heart. Number two, by chance. By chance significa de casualidad o por casualidad. I have heard your conversation by chance. Escuché tu conversación de casualidad. I have heard your conversation by chance. Veamos otro ejemplo. Nothing happens by chance. Nada pasa por casualidad. Number three, by hand. Esta frase significa a man e indica que un producto fue hecho o elaborado a man. Veamos el ejemplo. This rug was made by hand. Esta alfombra fue hecha a man. This rug was made by hand. Y seguimos con otra frase. Number four, by no means. Que significa de ninguna manera. Veamos el ejemplo. It is by no means the only one. No es de ninguna manera el único. It is by no means the only one. Number five, by mistake. En español significa por error o por equivocación. Veamos el ejemplo. I took this bag by mistake. Tomé esta bolsa por equivocación. I took this bag by chance. Number six, under control. Que significa bajo control. Veamos nuestro ejemplo. Everything is under control. Todo está bajo control. Everything is under control. Number seven, out of control. Que significa fuera de control. Veamos nuestro ejemplo. The situation was out of control. La situación estaba fuera de control. Out of control. The situation was out of control. Number eight, at last. Que significa por fin o al fin. Ahora vamos con nuestro ejemplo. At last, I have finished my homework. Por fin he terminado mi tarea. At last, I have finished my homework. Number nine, at least. Que significa al menos o por lo menos. At least. Veamos nuestro ejemplo. At least we'll be safe here. Por lo menos estaremos seguros aquí. At least we'll be safe here. At least we'll be safe here. Veamos nuestro ejemplo. I faint at the sight of a needle. Me desmayo al ver una aguja. At the sight of. I faint at the sight of a needle. At least we'll be safe here. One, two, three, four. One, two, three. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este video haya sido de gran información para ustedes. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. See you soon. Bye, bye. 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 Bye, bye.